...hayan venido hasta aquí y no felicitar a toda la gente que ya sé, tanto por los demás, en este caso por toda la reconstrucción de una escuela creativa, ¿no? Creo que agradecerle a esa gente y felicitarlos, por otro lado agradecerles porque hayan rotado con nosotros con nuestra cuerda rota y felicitarlos desde luego, es una labor que está absolutamente a la sombra, que no me quiero quedar, que no me quiero quedar, que no me quiero quedar, que no me quiero quedar ahí, claro, es difícil que el mundo se entere la cantidad de cosas que hacen los voluntarios, la voluntaridad de toda gente, se deja mucho de su vida, mucho de solución y desde luego muchísimo trabajo, muchísima energía, muchísimo tiempo. Así que para todos ellos y para ustedes, esta noche, tenía pensado, mentira, no tenía pensado en nada. Pero lo que el CESO es la marcha y eso también vale como pensamiento. ¿No? No es como pensamiento, es como animal de compañía. Entonces, si damos eso como válido, digo que he pensado dedicarles una canción que para mí es algo muy, muy, muy especial, no solamente por ser de las últimas que hice del trabajo anterior, ahora ya hay otras a las que hablo mucho más profundamente. Y de las canciones de mi disco anterior, probablemente sea de las que más me emocionó no solamente hacerla, sino grabarla y compartirla con muchos de ustedes. Esa canción va para esa gente, para el voluntariado, va para otros socios, por supuesto, y va para esa escuela que de aquí a nada ya vamos a tener en pie. ¡Aplausos! 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 Sin lugar del país de los sueños, siempre queda el camino que te da de poder, Si te caes, te levantas, si te arrimas, te espero, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. El momento que parar desarrolla el corazón, no permitas que llene la imaginación. No te quedes aguardando, aunque pique la pasión, que la vida son tus retos y un dolor. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin nada. Tengo miedo que un día y sin mañana, que el gobierno de Jesús, hecha un cruz o fuera más, no te ríes, no te sientes la espera. Eso lo puede contigo, si te acabas rindiendo. Si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas. Hasta allá el intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Y solo duermen contigo, si te acabas rindiendo. Si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas. Más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Gracias. 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 Gracias.